Mis ojos no derraman llanto y están secos de tanto llorar Sus pupilas se han marchitado y están ciegos de mucho adorar Sus pupilas se han marchitado y están ciegos de mucho adorar Solamente el calor de tu boca con sus besos me puede quitar La amargura que siente mi alma Compadece no me hagas pena La amargura que siente mi alma Compadece no me hagas pena Dale luz a mi vida, tú puedes Repestar este fuego de amor No comprendes que este amor se muere Vivir para amarnos fue la ley de Dios No comprendes que este amor se muere Vivir para amarnos fue la ley de Dios Solamente el calor de tu boca con sus besos me puede quitar La amargura que siente mi alma Compadece no me hagas pena Compadece no me hagas pena Compadece no me hagas pena La amargura que siente mi alma La amargura que siente mi alma Compadece no me hagas pena